El 19 de marzo del 2019 se iniciaron las obras de la extensión de la línea 3 y en estas obras se construyeron tres estaciones, Ferrocarriles, Lo Cruzal y Plaza de Quilicura. El 19 de marzo del 19 de marzo de estaciones que van desde la estación Fernando Castillo Velasco hasta la estación Plaza de Quilicura. Y quedo midiendo unos 24 km de extensión. Estoy en la estación Ferrocarriles. Esta estación también tiene estas barreras protectoras por seguridad. Solamente la línea 3 y la línea 6 tienen este sistema, que es un sistema de seguridad para que la gente no tenga accidentes. Y bueno, es la tecnología que trae el metro de Santiago. Esta es la estación Ferrocarriles. Esta estación de metro se diferencia por el color azul. Los trenes de la línea 3 son automatizados, trabajan con sensores que son los que coordinan su movimiento. Estos trenes no necesitan soporte. Estos trenes no necesitan soporte. El metro de Santiago ha sido reconocido como el mejor y más moderno metro de Latinoamérica. Estos trenes no necesitan soporte. Estoy en la estación Locruzal y su color distintivo, como lo pueden ver, es el amarillo. Y no es para menos, pues pasó de tener 40 km construidos en el año 2000 a tener 144 km en el año 2023. Música Música Gracias por ver el video. Y con esta extensión la zona más beneficiada es la zona de Quilicura, que pasó de 45 minutos en micro a 20 minutos en metro desde Quilicura hasta el centro de Santiago y desde el centro de Santiago hasta Quilicura. Y es un avance gigantesco que ha tenido en los últimos 23 años. En las obras de esta extensión se invirtieron 378.5 millones de dólares y con esta extensión el metro espera que se muevan unos 128 mil pasajeros diarios y unos 7 millones de pasajeros al año. Bueno y desde la estación Plaza de Quilicura me despido. Si les gustó el video compartan, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.